Está ponchado el carrito ese, güey. A ver, pueden llegar. A ver, si la van a armar, güey. Ya estoy rellenado, amigos. Un momento, un momento, ahí voy. Un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. O le vale madre o trae quebradita ahí. Un momento, un momento, un momento, un momento. vas a decir que no lo es mentiroso y se ve mamón así está legal pero está disparado con un con un rifle de asalto con mira 4 no se le mueve ni vergas y 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 hay un paquete aquí de emergencia planta baja por si se ofrece y andamos en el círculo bueno si tenemos zona bueno los vatos de marcado azul van a venir ¿no? ajá los de originalmente oh que verga que amigo haciendo la cura ya si voy a lootear la calle insisto yo no se como lootean aquí ustedes wey pero me esta un chingo looteando le falta práctica amigo si ya creo que ya ah me pego bebe 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 Ya no los veo, ya hay venden por aquí. ¿Dónde está el jeep, güey? ¿Dónde está el jeep, está el vato en la barra, güey? Pues no sé qué jeep hablas. En la carretera, en medio del tronque, güey. Ve allá donde llega el Sammy siempre, güey. Pero también que no oye los balazos, amigo. Mira, aquí siempre hay un jeep. Aquí está el vato en la barra. Está más para acá, ¿no? Ya está más cerca. Por ahí. Ahí está la barra, la marca azul de hecho está. El Sammy le puede tirar, güey. Verga, está bien cerca de mí. No, yo pendejo, yo estoy seguido de ti, güey. El Sammy le puede tirar, güey. El Sammy desde arriba. No, aquí lo tengo abajo, güey. De hecho, no. A ver. Ah, me perdí, güey. Yo pensé que era el virus y que andaba atrás de mí, güey. Kinga tu madre, güey. Se movió, güey. No, güey. No, 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 no. No, 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 no. O sea, que mamón que me dio en chinga, güey. Y yo salí primero al gatillo, güey. Qué mamada, güey. Vamos a tirar, me voy a tirar. No, no, no. Espérate, voy a llegar primero, güey. Vamos a tirar granada, güey. Me voy a tirar, güey. Aquí voy a caer enfrente. Abajo. Vamos a entrar, güey. Está bien. ¿Dónde están los vatos en iglesia? Ah, güey. Cuando quieras fumar, amigo. Entró, güey. Entró por atrás. El otro ahí viene, el otro ahí viene, el otro ahí viene, el otro ahí viene. El otro ahí viene, el otro ahí viene, el otro ahí viene. Está bien, dispara ruido, pues. Está adentro, güey. Están adentro este edificio. Están subiendo por la escalera, güey. Aquí están, sigue mi uno, ya, güey. Usted trae dinero. Ah, me duele neto. Checa por la barda. Está arriba, ya, güey. Arriba, ya, güey. Aquí están, sigue mi uno. Va por la iglesia. Y uno por fuera. Está uno en la iglesia, adentro, eh. Ahí. Están rápidos. Está dentro de la iglesia, el vato. Está dentro de la iglesia, el vato. Lo acabo de ver. Adentro de la iglesia. Eh, tres máscara naranja, uno. Digo, amarilla. El que viste. No sé, güey. No le voy a saberlo. Casco negro. No sé, pasa un putiza, güey. Mira, aquí está arriba, güey. Ya se volvió a subir, güey. Pero ahí está otro, pues. Aquí está uno. Yo estoy viendo aquí uno, güey. Dame, güey. Ah, esa no eres trampa, güey. De arriba. Esa no eres trampa, güey. De arriba. Está adentro de la iglesia, güey. Uy, uy, uy. No te dios a mí, no lo veo, güey. Está en la esquina del vato. ¿Eh? Entra en pozo ese vato, güey. Yo tengo uno aquí ya, güey. Está en la esquina del vato marcado en verde. Ahí lo puedes ver tú, güey. Está de tu lado. Me llega otro. Me llega otro. Me llega otro. Voy para atrás. Estoy pensando que yo vaya por ahí. Ya lo vi. Te lo marqué en verde, güey. No, no, no. No te vas con el Sammy, güey. Te vas a traer auto-aim a la verga, güey. Es un mamón esta madre, güey. Hay unión de un lado y otro de otro lado, güey. No, no es... No hay alguien tan bueno disparándose, güey. Mentira, es una madre. Menos con control. ¿Verdad? Está disparando con una... Veril, güey. Entre los tubos de la ventana, mamón. Me disparó, güey. Sin... sin fallar, güey. Ja, ja. No dio madre, güey. Mientras yo corría. Todavía, no. ¿Qué pedo está escondido ese vato? ¿Por qué le vas a espaldar, güey? Está espaldando que venga por mí, güey. Viene su compa, mira. Que lo vio, ay. Sí, bueno. Ya que...